En la casa, Oscar Pertusa estuvo allá en el foro. Recuerden, no se pierdan, todos los conciertos de México suena tanto en televisión abierta como en televisión cerrada. Obviamente los canales de música, Ritmosón, Telehit, Banda Max, Canal 5, Canal 2, Canal 4, bueno, toda la pantalla de Televisa está llena de música. Y ahora sí, señor Manzanares, ¿cómo está usted? ¿Qué pasó en el Mani Manía, allí en Guadalajara? Guadalajara, el sábado pasado estuvimos ahí echando manuals con la banda de Guanatos, hubo gente de diferentes estados hubo gente de León, de Aguascalientes, de Jalisco, toda la gente de Jalisco estuvieron compitiendo por su lugar en la final del Red Bull Mani Manía. Esto fue la eliminatoria de Guadalajara. Muy bien, además traes tu gorrita de lampa. Mi gorrita de lampa, presente, cotizadísima. Este fin de semana en Guadalajara tuvimos un solo ganador, es el único que va a poder participar en esta final, ¿cómo estuvo? Estamos viendo las imágenes. Hubo un ganador, pero son los dos primeros lugares los que tienen su lugar y sus gastos pagados para ir a la final en Monterrey. Ah, perfecto. El ganador fue Alfredo Salcido, el güero de allá, el güero tamales de Guadalajara, él fue el que se llevó, él es local de allá, de ese lugar precisamente, del parque San Ignacio. Ah, pues entonces patinó en casa, ¿no? Patinó en casa. En cancha propia. Fíjate que el segundo lugar, este... Ahí vemos las gremias de Paco en la sombra. Paco va grabando. Que Paco va grabando justamente con los tips que nos está diciendo, que ahorita vamos a hablar de eso. Exactamente. Entonces me decías que estuvieron ahí, entonces... Sí, el segundo lugar, Omar Cervantes de Aguascalientes, un muy buen patinador con un estilazo. Él se quedó en segundo lugar, él fue el ganador el año pasado de la eliminatoria de Guadalajara y pues ellos dos ya están en la final. Ahí están los jueces, la vieja escuela del street y los medios, ahí está Miguel de Urbe y los jueces. Álvaro Belanzarán, que es muy experimentado en el juez. Paco, ¿cuántos chavos intentaron llevarse estos dos primeros lugares para poder pasar a la final? Pasaron, fueron alrededor de 30 patinadores, 30 riders ahí que estuvieron compitiendo. En la final quedaron nueve, nueve patinadores. Y pues el espacio estuvo increíble, observa como un estadio diseñado para manuals. No es un skate park, pero yo creo que si lo hubieran planeado como un skate park, no les hubiera creado. Sí, de hecho, esta es una plaza que se utiliza como para hacer pequeñas obras de teatro. Exacto, es como un anfiteatro. Un anfiteatro, un pequeño foro, en el cual pusieron estos cajones para poder lograr los manuals y darle también un recorrido a los participantes para que vieran un circuito. Lo quedó como un circuito, de hecho. Y curiosamente, todos los ángulos, todas las bardas tienen ángulo, de tal forma que la gente puede patinar perfectamente. En todos lados. En todos lados de ese parque ahí. Está increíble. Oye, ¿qué tanto la gente se juntó? ¿Hubo un quórum para ver a estos patinadores? Sí hubo un quórum, fue más local el asunto. Sí hubo banda, no hubo tantisísima banda, porque se espera que la final es donde reviente el Mani Mania. Este próximo viernes, perdón, este próximo sábado vamos a estar aquí en la Ciudad de México, en Regina, ahí justo atrás de la iglesia, ahí vamos a estar en la eliminatoria del Distrito Federal de Mani Mania 2012. Que seguro en esta segunda etapa de las eliminatorias habrá mucho más gente, ¿no? Como patinadores me refiero. ¿Tú crees que lleguen más patinadores? Sí, pasa que es el centro del país y nos llega gente del lado del sur, de Puebla, de Oaxaca, nos va a llegar gente del centro. De Querétaro, de Tlaxcala, sí, se acercan los que están más próximos a la ciudad y vienen para acá. ¿Cuántos patinadores crees que vayamos a esperar para este sábado? Yo calculo unos 50, 60 patinadores iba a haber. ¿Y el nivel de los chavos, cómo lo viste? Porque también me dijiste que hubo dos o tres chavos que no estuvieron, que faltaron, ¿no? Yo siento que faltó gente, esperemos que esa gente se venga para el DF o para la final de Monterrey. El gran ausente del Manny Manía Guadalajara fue Omar Párraga, que es el campeonazo de allá de Guadalajara y pues esperemos que se dé la oportunidad que se rife y que se venga para acá. De cerrar. Estamos viendo unas imágenes grabadas con el celular de Paco Manzanares, señores y señoras. Es que tenemos ganas de que la gente se dé cuenta de que lo que nos enseñaste la semana pasada es real, es verídico. Y se aplica en todos los momentos porque puedes estar en una competencia o puedes estar en un momento como el que vimos ahorita de plática, de práctica y poder grabar cualquier cosa, ¿no, Paco? Pues básicamente que el celular ya te lo está dando, ya te está dando la calidad que tú puedes ver. ¿A ver las imágenes de Paco? En televisión. Entonces, empleando las técnicas que vamos a estar diciendo a lo largo de los programas con tips y demás, pues puedes tú cubrir cualquier evento y como tú, como patinador, grabarte, ¿no? Ya el celular te está permitiendo este avance que no se tenía cuando yo era muy joven. No, bueno, cuando tú eras muy joven no se tiene ni la rueda. No había ni celulares. No teníamos ni ruedas cuando tú y yo éramos jóvenes, Paco. No, es muy importante que con un celular se puedan hacer esto y bazooka, como les habíamos dicho. Lo más importante es para cada uno de los atletas, para que la gente los conozca, para que las marcas puedan voltear a verlos, ¿no? Exactamente. La verdad es que hay un montón de artistas de todos los géneros que con un video en YouTube se han hecho famosos y que han llegado a lugares que nunca se habían imaginado. Oye, fíjate esa tablita que está ahí. ¿Esa es de juguete o qué? No, fíjate, era de las ochenteras. Es ochentera, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Estas tablas se llegaron a vender en México las primeras, unas gringas que trajeron. Hay una ola de penis. Y era una ochentera esta. Digo que la tenían guardada ahí. No, no, no. Ya hay un grupo de banda que está utilizando esta tabla de penis. Voy a juntar ahí material. Y llantas anchas, ¿no? Son llantas anchas para dar el rol, el cruising que le llaman. Y eran de plástico que ya venía también como que arrugadón para no necesitar lija, ¿no? Las penis. Finalmente es... ¿Penis se llamaba? Es la marca de la patineta. Hay diferentes marcas, pero están sirviendo para dar el rol. Yo me di un rol en Guadalajara con la Penny y no tuve problema alguno. Y era una tabla chiquita, ¿no? Aparte, pues te la puedes llevar en el metro y demás. Es para dar el rol. No es en realidad como para hacer grandes cosas. Para trucos, nada, pero para... O qué chavitos que hacen trucos, ¿eh? Podemos hacer algo ahí de... Ahora, estas patinetas de plástico, ¿qué onda cuando brincas, es un ola y cuando pegas en un barandal? No se lo hablan. Es difícil, no, no, es difícil. Sí es muy limitado, pero sí, sí puedes hacer trucos. Sí se pueden hacer trucos. Paco, entonces con esto de las nuevas generaciones de haciendo patineta, pues la gente puede empezar a inventar nuevas patinetes en México. Pasa que ya está el longboard, están las tablas cortitas de cruising que le llaman para dar el rol. Es una puerta de entrada para la gente que no busca hacer lo que estamos viendo en pantalla, hacer trucos, competir a nivel... Sino simple y sencillamente usarla como un móvil. Exacto. Irte de un lado a otro. Un medio de transporte. Un medio de transporte que te permite dar una... Dar... Darte una vuelta y disfrutar lo que es el skate. Y disfrutarlo más. Y además los próximos eventos que nos traes, Paco, cuéntanos. 18 de mayo, presentación del Trasher Magazine. Ah, Trasher Magazine. Nos vemos el próximo viernes porque viene, va a haber música, va a haber una exposición que va a durar ahí varias semanas. Y viene la gente de Trasher, viene Jake Phelps y va a estar Trash Talk, que es una banda de hardcore súper buena. Y la banda de Jake Phelps con un patinador con Tony Trujillo vienen a tocar en vivo. Y viene también Omar Salazar. Sí, eso va a estar bueno porque va a haber música en vivo mientras los skates lo están dando y va a ser un buen evento. Así es. 19, nos vemos en el Man y Manía. El 26, la final en Monterrey, la eliminatoria y la final de Monterrey, 26 de mayo. Y el 2 de junio vamos a estar patinando ahí, voy a estar representando a la vieja escuela. Vas a estar representando a la adrenalina extrema. En los viejos locos. En los viejos locos. En esto que no pueden entrar chavos menos de 30 años. De menos de 30 años, no. No, ahí es puros mayores de 30 años. Paco va como nuestro sensei. Ajá. Y va a estar ahí representando. Con puros chavos, chavitos de 30 para arriba. Que además, si son comparados con nuestra edad, si son chavos, chavitos. Así es. De 30, 32, 35 años, todavía tienen... Sí, lo vamos a ver con Paco más adelante. Ayer vamos a estar compitiendo. Como yo, señores. Pero bueno, ya nos vamos, Paquito. Gracias, Paco. Paco, gracias. Como siempre, es un gusto. Rápido, rápido. Distrito ganó. Los vamos a tener la próxima semana. Distrito ganó en United Nations. Notición. Felicidades a la banda de Distrito Skateboards. Allá nos vemos. Esperemos la próxima semana. Ya está. La próxima semana llenos de... Gracias, señores. ¡Adiós! Recuerden que los Ringling Brothers están en México. No cierran este show. Gracias. ¡Yeah! ¡Ronda! ¡Adiós!